Con el testimonio de quienes formaron parte de la historia, hoy nos vamos a meter muy cerca de la fecha de inauguración en lo que pasó en aquellos días de 1969, hace exactamente 50 décadas, cuando la gente empezó a transitar por el túnel. Las sensaciones y los testimonios de quienes lo vivieron de cerca. Para comienzos de 1969, los trabajos del túnel se encontraban en su etapa final. Entre abril y mayo, se trabajó con fuerza para llegar al momento crucial de su construcción. Estando yo en mi oficina en la inspección de obra en esa época, viene Schuacher, un alemancito, un técnico alemán del equipo nuestro, muy serio el muchacho, y aparece Schuacher todo embarrado, todo hecho una mugre, que nunca iba a aparecer ese muchacho con una falta de respeto. Y todo emocionado y gritaba, ingeniero, 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 pasé por el túnel, pasé por el túnel, me decía, ¿pasó por el túnel? Y mire, y se pasé, nos embarramos todos con San Martín. Y fueron los primeros tipos en la historia del túnel que pasaron por el túnel. San Martín primero y Schuacher atrás. El sábado 28 de junio se retiró la última compuerda del túnel. Así se producía el acontecimiento más trascendental en la comunicación terrestre del país y la integración de la región. Fue un momento muy emocionante, sobre todo cuando cayó la compuerta, que se veía que había apenas unos centímetros de diferencia en el cálculo que habían hecho los ingenieros. Y fue el abrazo entre los dos gobernadores, el comandante Vázquez y Fábrez. Cuando se rompió la última compuerta del túnel, el primer bebé que cruzó el túnel, cruzó a Santa Fe, acá, a la isla, ¿no? Fue mi hijo, que era un bebito, ahora tiene 50 años, así, y cumple con el túnel. Es muy lindo haber sido testigo igual que cuando se inauguró. El sábado 13 de diciembre se inauguró la obra federal más esperada del litoral. Atrás quedaban sus detractores y una vida de aislamiento. La inauguración fue espectacular. Eso era un auto pegado al lado de otro, de ida y de vuelta. Era permanente. Vos no veías un huequito que estuviera un espacio, que alguien dejó pasar un auto más. No, no, no. Eran cadenas de autos. Eso realmente fue muy emotivo. Por 24 horas no se cobra peaje. Fueron 24 horas de un tránsito incesante de autos, camiones, motocicletas y bicicletas con bocinas y banderas y saludándonos uno a otro. El júbilo de los santofesinos y de los paranareses. Al día siguiente fue una caravana de gente que iba, volvía, que me partió en calcomanía del momento del cruce del túnel. ¿Qué te puedo decir? La gente estaba un poco enloquecida. como un nene con juguete nuevo. Siempre en los hechos históricos uno en el momento no se da cuenta. Pasa el tiempo, lo analiza y uno piensa, yo estuve ahí. ¿Quién iba a decir? Y bueno, la emoción la viví con el tiempo. Para un ingeniero hacer un túnel es la obra. Bajo las marrones aguas del Paraná, el túnel subfluvial comenzaba a escribir una nueva historia de tierras hermanas que sellaron su vínculo de eternidad. Adolfo Argentino Gols, que es uno de los narradores de esta historia y testigo presencial de lo que ocurrió hace cinco décadas. 50 años y no 50 décadas. Como erróneamente dije, recién señalaba, decía, uno por ahí no se da cuenta de los momentos históricos que está viviendo hasta que pasa el tiempo y en perspectiva los mira y lo descubre. Probablemente le pase a mucha gente que nos está viendo ahora que haya sido protagonista de ese cruce. No el primero ni el segundo, porque eso es discutible, pero que haya visto de cerca lo que representó para los paranaenses, para los santafesinos, pero particularmente para los entrerrianos. La posibilidad de dejar el aislamiento atrás, de abrir las puertas de una provincia a través de un túnel, una obra magnífica por sus características, una obra de infraestructura, de ingeniería, que no tiene muchos parangones en América Latina y en el mundo inclusive, y que se estaba construyendo aquí bajo las aguas de este imponente río Paraná. Y que finalmente después de tantas especulaciones idas y vueltas, en un sábado de diciembre de 1969, comenzó a ser palpable, visible. No cobraron, vieron lo que contaba recién, no cobraron el peaje durante 24 horas para que todo el mundo pudiera pasar. No había la flota de vehículos que hay ahora y tampoco todo el mundo tenía acceso a hacerlo en un auto, pero todos sí vivían con alegría lo que representaba aquel paso tan importante que además le posibilitaba a los visitantes empezar a conocer a los que nunca habían venido a Paraná o a Entre Ríos este lugar de manera mucho más práctica, dejando en el recuerdo lentamente, de a poco, las balsas y las embarcaciones que antes eran la única forma de llegar hasta aquí. El otro día cuando hablábamos de lo que para el turismo representó el túnel subsluvial, decíamos que mucha gente empezó a descubrir Paraná desde la existencia del túnel. Esa es otra lista interesante. Me gustaría que aprovechemos este feriado también para que sigamos repasando juntos la historia del túnel y entre todos podamos ir construyendo este momento, este pedacito de la historia de la provincia de Entre Ríos y de la región litoral de toda la Mesopotamia argentina tan importante y tan destacada.